El gobierno del presidente Iván Duque, en alianza con las gobernaciones, las alcaldías y las instituciones de educación superior del país, han asignado cerca de 979 mil millones de pesos destinados al auxilio para el pago de matrículas y al apoyo de sostenimiento de los estudiantes de educación superior en todas las regiones del país. Con la destinación de estos recursos, el Gobierno Nacional ratifica su compromiso con la educación superior pública, beneficiando a cerca de 661 mil jóvenes con un auxilio para el pago del valor de su matrícula. De este total, 507 mil estudiantes cuentan con apoyo para el pago del 100% del valor de sus matrículas. En el departamento de Santander, estas acciones benefician a más de 36 mil 141 jóvenes que recibirán apoyos de matrícula. De estos, 18 mil 456 estudiantes contarán con auxilios por el 100% de dicho valor. Nosotros somos la segunda institución en el país con más estudiantes y beneficios en el programa Generación E. Hoy en día son cerca de 8 mil estudiantes que hacen parte de este beneficio de una población de cerca de 18 mil estudiantes que hacen parte de nuestra institución. Hemos logrado incrementar en cerca de 300 el número de estudiantes de pregrado presencial que durante cada semestre veníamos teniendo en los campus de la universidad. Recursos fueron obtenidos gracias a las gestiones ante el Ministerio de Educación, que aportó el 26.6% del valor de la matrícula, el 20% que puso la gobernación del departamento de Santander, el 19% de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, el 10% que pusimos nosotros como institución. Así, el Gobierno Nacional promueve el trabajo articulado entre los actores del sector para que los jóvenes continúen con sus procesos de aprendizaje, logren trayectorias completas y consoliden sus proyectos de vida.